Gracias, Presidenta. Expediente parlamentario número 64º, 240-2023, Comisión de Finanzas y Fiscalización. Asamblea Legislativa, a la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 64º, 240-2023, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, que dirigen a esta soberanía la gobernadora del Estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros y el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández y el secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa, en cumplimiento a la determinación de la presencia de la mesa directiva de este Congreso local respecto al desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda, 78, 81 y 82, fracción décima segunda de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36 y 37, fracción décima segunda, 38, fracción primera y séptima, 49 fracciones primera y novena y 124 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se procede a dictaminar con base al siguiente resultado único, con fecha 16 de noviembre de 2023, por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva, fue turnada esta comisión dictaminadora la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, que dirigen esta soberanía, la gobernadora del Estado de Tlaxcala, Lorena Correa Cersneros, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández y el secretario de Finanzas, David Álvarez Ochoa. La referida iniciativa es motivada mediante la exposición siguiente, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al Estado la rectoría del Reservio Nacional para garantizar que este sea integral y sustentable que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático mediante la competitividad, el fomento, el crecimiento económico, el empleo, una justa distribución del ingreso y la riqueza que permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas y grupos de clases sociales. Asimismo, el artículo 26, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre, soberano de Tlaxcala, garantiza el bienestar y desarrollo de los habitantes para también avalar la justicia social a través de andamiaje legal que rige la vida interna de nuestro Estado, teniendo como resultado el mejoramiento en la calidad de vida. A través del Plan Estatal de Desarrollo para el periodo 2021-2027, se establece la necesidad de construir un gobierno cercano con visión extendida, que se interese y actúe por más derechos y libertad de las personas que trabajen por los menos que tienen y sirva al pueblo que destierre la corrupción y la impunidad con una perspectiva abierta y sustentada en la gestión de resultados, con base en criterios de austeridad republicana, transparente y en rendición de cuentas y sensible a las necesidades sociales como principal medida para transformar las condiciones en desarrollo de Tlaxcala. La Administración Pública Estatal tiene como carácter principal enfrentar los problemas asociados con la corrupción, la opacidad y la impunidad, mismos que están siendo atacados desde la raíz. Entre ellos, resalta una legislación desarmonizada que limita a la autoridad para ejercer sus funciones de planeación, inspección, regularización, evaluación y control, lo cual favorece la discrecionalidad, deficiente mediciones de desempeño, escasa denuncia de conductas ilícitas llevada a cabo por el personal servidor público, así como la falta de seguimiento y aplicación de las sanciones correspondientes a tiempo y forma y la ausencia de profesionalización y transparencia en el ejercicio público. Aunado al anterior, y de acuerdo con los datos del más reciente Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas en CRIGE 2020, publicada en la página electrónica oficial de INEGI, se estima que en las entidades económicas del sector privado en el Estado de Tlaxcala efectuaron 0.8 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales durante el 2022. Esto es un promedio de 12.4 trámites por unidad económica en el año. En el 82.5 de las unidades económicas de noviembre a diciembre de 2020, fueron percibidos como frecuente los actos de corrupción realizados por servidores públicos en el Estado de Tlaxcala, cifra mayor a la reportada a nivel nacional del 71.5. Durante el año 2020, a nivel nacional, la tasa de incidencia de corrupción en trámites pagos, solicitudes de servicios, contactos con autoridades estatales e inspecciones fue de 1.625 por cada 10.000 unidades económicas y fueron las más afectadas a las empresas medianas y a los servicios. Por su parte, la prevalencia de la corrupción reportó que en la entidad, 404 unidades económicas víctimas de corrupción por cada 10.000 unidades económicas, estas cifras se encuentran por debajo de las observadas a nivel nacional. En vista de la situación actual y en atención a los principios estatuidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se hace necesario contar con finanzas públicas sanas, lo que implica que los gastos se encuentren en equilibrio con el nivel de ingresos esperados, que el manejo del financiamiento en su caso sea responsable y tenga como propósito resarcir la demanda insatisfecha de servicios o bien adelantar beneficios que redunden en mejora la calidad de vida de la población. En este contexto, el Estado muestra un balance en el que los egresos se han mantenido en congruencia con los ingresos. El Instituto Mexicano para la Competitividad reporta que el Índice de Competitividad Estatal del 2021, que las 32 entidades federativas tuvieron un promedio una recaudación de ingresos propios del 10.1, la Ciudad de México es la que tiene mayor recaudación con el 42%, mientras que el Estado que menos ingresos propios genera es Guerrero con el 2.4. En esta métrica, el Estado de Tlaxcala ocupó el lugar 25 a nivel nacional, lo que quiere decir que en pesos corrientes de cada año, la recaudación total pasó de 19.912 millones de pesos en el 2015 a 23.340 millones de pesos en el 2021. Los ingresos recaudados en este mismo periodo han presentado una tasa de crecimiento promedio anual del 2.7 en términos nominales. Sin embargo, cuando se analiza el comportamiento presupuestal en términos reales, es decir, tomando en consideración el efecto de la inflación, la tasa de crecimiento anual. Para el periodo 2015-2021, la recaudación fue negativa del orden del 1.93%, mientras que para los ingresos fue del 1.62%, lo que trajo como resultado una disminución del poder adquisitivo del gasto gubernamental en la entidad. Por lo anterior, el gobierno del Estado de Tlaxcala se ha ocupado de mantener finanzas sanas a través de administración de fuentes locales, de ingresos y una política de gasto con el objetivo de fortalecer la recaudación, las diferentes fuentes a través de las líneas de acciones siguientes, utilizar los servicios de las instituciones financieras y los otros prestadores de servicios para desconcentrar los pagos correspondientes a las contribuciones locales, fortalecer y actuar el marco normativo jurídico del ejercicio de la planeación del Estado, dotar a la autoridad fiscal de los instrumentos legales y de óneos con la finalidad de dotar de legalidad y certeza jurídica su actuación, así como el cobro de derechos y aprovechamientos. Con la presente iniciativa se busca garantizar el principio de legalidad y otorgar certeza jurídica al contribuyente respecto a los conceptos de cobro, los cuales son actualizados anualmente. De los servicios que presta la Secretaría de Movilidad y Transporte, se hace notar que por más de 30 años se ha realizado de manera presencial y presentando documentos impresos en razón de la expedición de la Ley de Entidad Digital del Estado de Tlaxcala y la Ley de Gobernanza Digital del Estado de Tlaxcala se llevarán a cabo acciones para tramitar el uso de dispositivos electrónicos para que la ciudadanía pueda gestionar sus trámites de manera digital. Por otro lado, a efecto de garantizar la seguridad de la población tlaxcalteca en el transporte público o privado, surge la necesidad de adicionar como requisito para la expedición de licencia tipo A a presentar examen toxicológico. Asimismo, se propone que aquellas personas que desean tramitar alguna licencia o permisos de conducir, realicen pruebas o a través de simuladores vial que permita conocer las habilidades necesarias para desarrollar dicha actividad, aprobado el referido examen, se expediera la licencia de conducir correspondiente. A continuación, en materia de inmovilidad, el documento denominado a luego de catastral es otorgado por los municipios a los contribuyentes, sin embargo, en esta función pertenece originalmente al Estado, no obstante, en la reforma del artículo 176 se busca apoyar a los municipios para que continúen recaudando el costo de los derechos generados por la realización de los avalúes a través de ciertas directrices, en donde se cumpla con aspectos técnicos y normativos con la finalidad de expedir estos documentos de forma legal y sobre todo brindando certeza jurídica al contribuyente. En este mismo sentido, se faculta al director de notarías y del registro público de la propiedad del Comercio del Estado para que se asigne a los predios ubicados en el territorio estatal la clave única catastral, la cual se vinculará con el folio real emitido por dicha dependencia, el cumplimiento de lo establecido en el modelo óptimo de catastro y las políticas nacionales en la materia brindada, así la seguridad de los tlaxcaltecas en cuanto a la propiedad y posesión de sus predios. De igual manera, se debe recordar que con fecha 6 de marzo de 2023 se formalizó la firma del convenio de colaboración y vinculación institucional entre el Instituto de Catrastro y la Dirección de Notarías y Registros Públicos de la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo primordial es homologar la efectividad del sistema de información catastral territorial del Estado, previsto en la Ley del Catastro del Estado, por lo que se busca contar con sistemas catastrales y registrales mediante el uso de tecnologías coadyuvando con los municipios al uso de la clave 31 dígitos establecida en la normatividad del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. De acuerdo al Eje 2, titulado Bienestar para Todos, el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, en el punto número 9, y en su apartado de políticas estratégicas, se establecen las políticas sobre bienestar animal, señalando que la cultura del bienestar animal cobra relevancia a través de un marco de entendimiento y de convivencia social orientado hacia las responsabilidades de género humano con su entorno natural, creando como estrategia la intención de servicios médicos veterinarios gratuitos y de bajo costo, por lo que la coordinación de bienestar animal es una unidad administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente y que se encarga de las políticas públicas en materia de bienestar animal, que teniendo la atribución de brindar servicios veterinarios básicos y de urgencia para la población animal del Estado, de tal forma que surge la necesidad que los servicios que ofrece esa coordinación sean incluidos en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, con el objeto de que se realicen cobros totalmente justificados de acuerdo a lo establecido en el marco normativo. La presente iniciativa propone la implementación de la regularización de la gestoría, por lo que el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios propone reformar el artículo 345 con la finalidad de fijar los requisitos para su debida tramitación en aras de garantizar las condiciones de seguridad jurídica respecto a cada una de las actividades que desean realizar los contribuyentes y con ello la población tlaxcalteca tenga el acceso a los servicios del Estado, está obligado a proporcionar, ahora bien, con la finalidad de dar seguridad al patrón a los propios conductores de unidades vehiculares. Esta iniciativa contempla que las personas que deseen tramitar alguna licencia o permisos de conducir, realicen pruebas a través del simulador vial para que acredite que los conductores cuenten con la habilidad necesaria para desempeñar la actividad con el objetivo de disminuir accidentes o hechos de tránsito, pues una vez realizado y aprobado el referido examen, se expedía la licencia de conducir correspondiente. Recientemente se adquirió por el Gobierno del Estado de Tlaxcala un tomógrafo de última generación, mediante el cual el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada de Salud brinda ocho nuevos servicios de imaginología, a través de dicho instrumento médico se atenderá desde la población pediátrica hasta la gariátrica, con la finalidad de dar acceso efectivo al derecho de la salud y que los pacientes eviten el traslado a otras entidades federativas como no son Puebla o Ciudad de México o incluso Veracruz. Con los antecedentes escritos, la comisión que dictamina pronuncia los siguientes considerandos. Primero, que el Congreso del Estado de Tlaxcala es competente para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Ahora bien, las resoluciones que emite este poder soberano local se encuentran consagradas en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, disposición normativa en este concreto define el decreto como toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas que se refiere a un caso particular, relativo o determinado tiempo, lugar, instituciones o individuo. Segundo, las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias de este Poder Legislativo tienen su fundamento en el artículo 38, fracción primera y séptima del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que establecen las facultades para recibir, tramitar, dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios, asuntos que se les sean turnados, así como para cumplir con la finalidad legales de la tramitación y resolución de los asuntos que se han turnado respectivamente. La Comisión de Finanzas y Fiscalización se encuentra facultada para dictaminar la presente iniciativa de conformidad con el artículo 49, fracción primera del ordenamiento del reglamento invocado, donde se establece que le corresponde elaborar y presentar los proyectos de reforma y adiciones de las leyes hacendarias, fiscales y fiscalización de recursos públicos del Estado de Tlaxcala y los municipios, derivado de ello y atendiendo la naturaleza e intención legislativa de los iniciantes, se advierte que la materia del expediente parlamentario consiste en modificación novedosa a diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios, consumándose los extremos normativos antes invocados. Consecuentemente, este Poder Legislativo, por conducto de las solicitas comisiones competentes para dictaminar al respecto. Tercero, este órgano dictaminador comparte el espíritu que anima a la iniciativa objeto del presente. Coincide que es necesario fortalecer el marco jurídico en materia de ingresos, conceptos y recaudación para fomentar en la sociedad tanto la cultura de la legalidad a fin de generar condiciones que permitan conocer los trámites y servicios que ofrecen la entidad federativa. Cuarto, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir en el gasto público, así como de la Federación, como de la Ciudad de México o del Estado y municipios que se residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De ahí que este procedimiento constitucional debida a la proyección del presente dictamen, ya que con esto se posibilita la ampliación de la reglación de ingresos estatales a través de la modificación normativa acertadamente referente de los iniciantes al indicar las necesidades de identificación de los conceptos de servicios que cubren las necesidades de la sociedad tlaxcalteca, pues la dinámica de la administración pública impone adecuar el marco jurídico a las necesidades derivadas de la constante desarrollo del Estado, perseverando las disposiciones que ha dado resultado y constituyendo o perfeccionando aquellas de las circunstancias que se han basado en la estructura jurídica del sistema financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios, basada inicialmente en el Código Financiero del Estado de Tlaxcala, las 60 leyes de ingresos de municipios han sufrido la pérdida, congruencia sistemática por consistente de disposiciones que se contradicen, se duplican o que en el transcurso del tiempo han dejado de ser positivas generando inseguridad jurídica. Es necesario tener presente que en la actualidad la legislación tributaria y financiera ha tenido importantes reformas, a saber de la primera, donde se establece en la base de nuestro sistema tributario, la segunda como consecuencia de la expedición de la Ley de Coordinación Fiscal, que modificó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con lo que las entidades federativas autolimiten su protestar tributaria para permitir la entrada de vigor del impuesto del valor agregado a cambio de la mayor participación de los ingresos federales y la tercera, derivada de la reforma al artículo 115 constitucional por la que las entidades federativas transfieran al municipio la fuente de atribución basada en los impuestos inmobiliarios, reformas que de una u otra manera han contribuido a la desactualización del ordenamiento de origen de la vida financiera de los estados y su municipio. Si bien es cierto que la legislación financiera se ha mantenido actualizada mediante diversas acciones, derogaciones y reformas, también lo es que como consecuencia de la dinámica económica legislativa, las disposiciones deben ser aplicables y se vuelven contradictorias o se duplican. A este respecto vale la pena hacer dos reflexiones, la primera que la definición no debe ser contra el espíritu del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que con sentido democrático establece la obligación de contribuir y la segunda que no es cierto que por este poder público se fijen impuestos ya que se integra por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y en el caso las contribuciones las establece el Poder Legislativo e Iniciativa del Poder Ejecutivo, como acontece en la presente iniciativa. Así es, que esta iniciativa de mérito contiene propuestas de normas genéricas para todo el ordenamiento y el principio de carácter fiscal, como son las definiciones de los ingresos públicos, de las contribuciones, reglas y exenciones, garantías, decretos fiscales, la facultad de comprobación de las autoridades y la caducidad de las mismas y la autodeterminación de las contribuciones, además de la mejoría en la redacción, con lo que se modernizan los conceptos, además de que se eliminan disposiciones de carácter reglamentario. Es que se advierte que la codificación de las disposiciones propuestas por los iniciantes regulan la actividad financiera del Estado y sus municipios, además se concretizan acciones para facilitar a la población el pago de sus contribuciones y se promueve la actividad solidaria del contribuyente con las obras y acciones de gobierno, entendiendo que una parte sustancial de la política económica de un gobierno es la política financiera, que debe orientar e impulsar el desarrollo de la población. En suma de estos múltiples, las innovaciones de la iniciativa propone en materia de sistematización y modernización de las normas que rige la actividad financiera del Estado, que es dable de aprobación, pues representa un beneficio significativo para la población y para quienes y para quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley. Quinto, luego entonces, es obligación técnica verificar que exista una estructura idónea en los artículos propuestos de la iniciativa dictaminada, sobre todo vigilar la presencia y claridad de la redacción de las disposiciones del ordenamiento sujeto dictamen, razón por la que este órgano dictaminador efectuó las modificaciones sustantivas necesarias y pertinentes a las par de cuidar todo el proyecto, que contaba con una adecuada técnica legislativa y jurídica. En consecuencia, resulta necesario efectuar específicamente el pronunciamiento de los términos siguientes. Por lo anterior expuesto, la comisión determinadora se permite someter a consideración de esta asamblea legislativa el proyecto de decreto, artículo único, con fundamento en lo dispuesto del artículo 45 y 120 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Se reforma la fracción primera del artículo 5, los artículos 39, 49, 57, 93 y 112 del párrafo primero del artículo 147 y del artículo 148, las fracciones décima segunda bis, décima cuarta, décima octava y vigésima del artículo 157, los artículos 159, 159 y 160, las fracciones primeras y cuartas del artículo 162b, los artículos 162c, d y e, la denominación de la subsección undécima denominada derecho de los servicios prestados por la Secretaría de Gobierno en materia de seguridad pública de las secciones primeras de los derechos por los servicios prestados por dependencias del Poder Ejecutivo, del capítulo noveno derechos estatales del título cuarto, ingresos tributarios del Estado para quedar como subsección undécima derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el artículo 162h, el párrafo primero y la fracción cuarta del artículo 162y, la denominación de la subsección decimotercera denominada derechos a los servicios prestados por la Secretaría de Fomento Agropecuario, de la sección primera derechos por los servicios prestados por las dependencias del Poder Ejecutivo, del capítulo noveno derechos estatales del título cuarto, ingresos tributarios del Estado para quedar como subsección decimotercera, derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Impulso Agropecuario, el párrafo primero del artículo 162j, la fracción cuarta del artículo 167, la fracción segunda y los insistos A y B de la fracción quinta del artículo 168, el artículo 176, el párrafo segundo del artículo 178, la fracción primera del artículo 196, el artículo 199, el párrafo tercero de la fracción primera del artículo 275a, la fracción tercera del artículo 281, los artículos 282, 283, 284, la fracción octava del artículo 320, el artículo 345 del párrafo cuarto del artículo 348, el artículo 353, los párrafos segundo y tercero del artículo 359. Se adiciona el párrafo segundo del artículo 11, los artículos 39 bis, 393 y 93 Q, la fracción décima séptima bis del artículo 147, la fracción décima primera bis y vigésima quinta del artículo 153, la fracción cuarta del artículo 154, la subsección décima cuarta denominada derechos por los servicios prestados por la coordinación de bienestar animal a la protección primera de derechos por los servicios prestados por demencia del poder ejecutivo. Del capítulo noveno, derechos estatales, del título cuarto, ingresos tributarios del Estado, el artículo 162K, la subsección decimoquinta denominada derechos por los servicios prestados por el Archivo General e Histórico de Tlaxcala, a la sección primera, derechos por los servicios prestados por dependencias del poder ejecutivo. Del capítulo noveno, derechos estatales, al título cuarto, ingresos tributarios del Estado, el artículo 162L y el inciso E, a la fracción segunda del numeral 6 del inciso A y el numeral 5, al inciso B, a la fracción quinta del artículo 168, la fracción décima octava, el artículo 320, el inciso I, a la fracción primera, artículos 503, se derogan los incisos A y B de la fracción décima segunda bis y los incisos A y B de la fracción décima novena del artículo 157 y al párrafo segundo del inciso D, de las fracciones quintas del artículo 162H, todos del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus municipios para quedar como sigue. Artículo quinto, fracción primera, en el ámbito estatal, el gobernador, el secretario de finanzas y el titular de las coordinadoras de la dirección de ingresos y fiscalización del director jurídico, los jefes de las oficinas recaudadoras adscritos a la secretaría de finanzas, de la fracción segunda a la tercera se queda igual. Artículo 11, el pago de los derechos que establece este código deberán hacerse por el contribuyente previamente a las prestaciones de los servicios. Artículo 39, las autoridades fiscales a petición de los contribuyentes podrán autorizar el pago de plazos a plazos, ya sean parcialidades o diferido, las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda de 12 meses para pago diferido y hasta 30 días, hasta 30 y 60 meses para pagos parciales, siempre y cuando los contribuyentes, fracción primera, presenten la solicitud por escrito, fracción segunda, realiza el pago inicial correspondiente al 20% del monto total del crédito fiscal al monto de la solicitud de autorización del pago de plazos. El monto total del crédito fiscal se integrará por la suma de los conceptos siguientes a el monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en que se debieron pagar y hasta el que se solicite la autorización. B, las multas que corresponden actualizadas desde el mes en que se debiera pagar hasta aquel en que se solicite la autorización. C, accesorios distintos a las multas que tengan a su cargo al contribuyente a la fecha que solicite la autorización. Artículo 39 bis, las autoridades fiscales a petición de los contribuyentes que corrijan su solicitación fiscal durante cualquier etapa dentro del ejercicio de facultades de contribución y hasta antes de que se emita la resolución que determina el crédito fiscal, podrán autorizar el pago a plazos de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, ya sea de forma diferida o de parcial, en condiciones distintas a las previstas en el artículo que antecede, cuando menos en el 40% del monto de adeudo corregido, formado por la autoridad durante el ejercicio de las facultades de comprobación y representa más de la unidad fiscal del último ejercicio fiscal a que haya tenido utilidad fiscal, para lo cual se deberá seguir el siguiente procedimiento. Fracción primera, el contribuyente presentará la solicitud, así como un proyecto de pagos estableciendo fechas y montos concretos. Fracción segunda, la autoridad una vez recibida la solicitud y el proyecto de pagos, procederá a efectuar la valoración y emitirla en la resolución y aceptación o negación de la propuesta de pagos, según corresponda dentro del plazo de 15 días contados a partir del siguiente a aquel que se ha recibido la solicitud. Fracción tercera, una vez que surta efecto las notificaciones de las resoluciones, en caso de que haya autorizado la propuesta, el contribuyente tendrá la obligación de efectuar los pagos de los montos y fechas en que se haya autorizado en caso de incumplimiento con alguno de los dichos pagos, la autoridad procederá a requerir el pago de remanente a través de procedimientos administrativos de ejecución. En el caso de que la resolución a que se refiere la fracción anterior se haya negado, la autorización del proyecto de pago presentado por el contribuyente, la autoridad fiscal procederá a concluir el ejercicio de facultades de comprobación y emitirá la resolución determinativa o decreto fiscal que corresponda. 39 ter, para los efectos de la autorización a que se refiere el artículo anterior, se estará a los siguientes. Fracción primera, tratamos de la autorización del pago de plazos en parcialidades, el saldo que se utilizará para el artículo de las parcialidades será el resultado de la disminuir el pago correspondiente al 20% señalado de la fracción segunda del artículo anterior del monto total de deudo a que se hace referencia a dicha fracción. Fracción segunda, la primera parcialidad será el resultado de dividir el saldo de deudo inicial menos el pago señalado de la fracción primera. El monto de cada una de las parcialidades deberá ser igual más el pago correspondiente de los recargos sobre saldos insolutos, estableciendo la ley de ingresos del Estado de Tlaxcala y sus municipios pagadas de forma mensual y sucesiva, cuando no se paguen oportunamente los montos de los pagos de las parcialidades autorizadas, el contribuyente estará obligado a pagar recargos y actualizaciones por los pagos extemporáneos sobre el monto total de las parcialidades no cubiertas actualizadas. Para efecto de esta fracción, el saldo de adeudo inicia a la fecha de autorización y se integrará por la suma de los siguientes conceptos. A, el monto de las contribuciones omitidas actualizadas. B, las multas actualizadas corresponden. C, los accesorios distintos a las multas o sanciones que tengan a su cargo el contribuyente. Fracción tercera, las autoridades fiscales, al autorizar el pago de plazos, ya sea de forma diferida o parciales, exigirán que sea garantía del crédito fiscal hasta por tres veces el importe total. Fracción cuarta, quedará revocada la autorización por pago en plazos en forma diferida o parcialidades, cuando no se otorga o resulte ineficiente la garantía del crédito fiscal o desaparezca el contribuyente o su representación ilegal. El contribuyente deberá pagar dos o más parcialidades, fracción quinta. Los pagos que se hagan en parcialidades se aplicará en el orden siguiente, los gastos de ejecución, las multas, los recargos, los créditos fiscales debidamente actualizados y la indemnización por cheques devueltos. Los pagos se aplicarán a cuenta de los adeudos más antiguos. Artículo 49, el crédito fiscal se extingue por suscripción en el término y cinco años, contando a partir de la fecha en la que el pago pudo ser legalmente exigible. No obstante, haber presentado aviso de suspensión de actividades en términos de la… para la prescripción se interrumpe con cada gesto, gestión de cobro que la autoridad notifique al contribuyente o por no reconocimiento expreso táctico de éste respecto a la inexistencia del crédito. Se considerará gestión de cobro a cualquier situación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga en conocimiento al deudor. H. U. Se hubiera desocupado su domicilio sin presentar el aviso a que se refiere la fracción primera del artículo 60 de este código, cuando se encuentre como no localizado en su domicilio, cuando el contribuyente impugne el crédito fiscal a través de cualquiera de los medios de defensa. El plazo para que se configure la prescripción en ningún caso, incluyendo cuando éste se haya interrumpido, puede exceder de 10 años, contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo no se imputarán los periodos en los que se encontraron suspendidos por las causas previstas por este artículo, tratándose de créditos fiscales extintos por prescripción, las autoridades fiscales señaladas en este código depurarán los padrones correspondientes. Artículo 57, los contribuyentes que celebren ante notarios, jueces, corredores públicos y más personas que por disposición legal tengan fe pública, actos o contratos mediante el cual se adquiera o tramita la propiedad del bien. Así como la constitución o transmisión de los derechos reales sobre los mismos, deberán presentar a las autoridades fiscales por conducto de los referidos fedatarios un aviso en que se relacionen las declaraciones y comprobantes de pago relativos y contribuciones relacionados con bienes inmuebles, incluyendo el impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles respecto del bien, de qué se trate correspondiente al último año, contando a partir de la fecha en que se autorice las escrituras correspondientes. Artículo 93, o a requerimiento de las autoridades fiscales, los sujetos obligados del pago de impuesto a que se refiere este capítulo, deberán presentar fracción primera original del documento que ampare la propiedad del vehículo a través de alguno de los documentos y en los supuestos siguientes, factura impresa, en el supuesto de que se haya cedido los derechos de la propiedad del vehículo, deberán acreditar el endoso, en caso de que haya sido enajenado el vehículo deberá exhibir factura emitida en nombre del propietario actual, tratándose de comprobante fiscal CDFE emitido a partir del año 2005, deberá anexar contrato de compromete y copia de identificación oficial con fotografía del vendedor vigente a la fecha del contrato de tratándose de comprobante fiscal digital por internet CDFE emitido y a partir del año 2011 de conformidad con el artículo 201 del Código Financiero de la Federación, en caso de que dicho comprobante no haya sido emitido a su nombre, deberá anexar contrato de compromete y copia de identificación oficial con fotografía del vendedor vigente a la fecha del contrato, copia de la factura de origen para modelos con antigüedad de hasta 10 años. De los documentos señalados en esta fracción no se aceptarán copias certificadas. Fracción segunda, comprobante de domicilio no mayor a tres meses de su expedición consistente en recibo telefónico, servicio de internet, telefonía móvil, recibo de energía eléctrica, constancia de situación fiscal. Fracción tercera, comprobantes del pago de este impuesto y los derechos de control vehicular en los que consiste el sello del lugar autorizado en que haya realizado dicho pago, bien el comprobante de pago computarizado cuya expedición no sea mayor al plazo de cinco años, en su caso certificación vehicular de pagos debido a cumplir con lo dispuesto en la fracción primera de este artículo. Fracción cuarta, clavónica del registro de población actualizado. Fracción quinta, identificación oficial de fotografía original y vigente, credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cartilla o cédula profesional. Fracción sexta, tratándose de vehículos de procedencia extranjera, acreditar con la documentación original respectivas, su legal y definitiva estancia en el país mediante el título de propiedad de la unidad o sentencia del juicio de su capión y acuerdo que declare la sentencia ejecutoria. Presidenta, necesito apoyo para la lectura.